OT-2017, Amaya brilla, Aitana se derrumba y Agaani con problemas de voz en el pase de micros de la gala 10. Los concursantes han contado esta semana con un único pase de micros para mostrar sus avances en las canciones que interpretarán el lunes 8 de enero en la gala. La recta final de la presente edición de Operación Triunfo está a la vuelta de la esquina. Cada vez son menos los concursantes que siguen en la academia y por eso, la lucha por el triunfo está cada vez más ajustada. Todos saben que cualquier mínimo error puede ser determinante para salir nominado, por ello es vital llevar los temas perfectamente preparados, ensayados y sin ningún tipo de debilidad vocal ni interpretativa. La prueba previa a la gala del lunes son los ensayos y el pase de micros y eso es lo que precisamente han realizado los concursantes en la tarde del 6 de enero. Todos han ido pasando frente a sus profesores para mostrar cómo llevan avanzados sus temas. A diferencia del resto de semanas, esta vez han tenido un solo pase de micros semanal ya que el pasado 1 de enero fue festivo, la gala pasó al martes y por tanto ha habido un día menos de ensayo. Javier Calvo Amaya, estoy viendo la gran artista que eres. Amaya fue la encargada de inaugurar las actuaciones en solitario de la prueba y sin duda brilló. La de Pamplona deslumbró a todo con una interpretación casi perfecta de la canción Soñar Contigo de Zenet. Cuanto terminó de cantarla y tocar el piano a la vez, el aplauso fue general. Manu Gix le recomendó que alargarse las notas finales y que no corriese, que cantase de una forma mucho más pausada, como los verdaderos artistas hacen. Por su parte, Javier Calvo quiso hablar del cambio que ha experimentado desde hace un par de semanas. Según el profesor de interpretación de OT-2017, ahora nos encontramos ante una Amaya mucho más madura interpretativamente hablando. Veo una Amaya nueva cada semana, estoy viendo la artista que eres y me encanta, apuntó el director. Noemi Galera sobre Amaya, te pasa algo, más allá de la canción. Después, Aitana interpretó el tema de Sia y Chip Thrills y el resultado no fue ni mucho menos lo que ella y sus profesores esperaban. Te falta aplomo, da la sensación que no estás metida en el tono, no te veo, le decía Manu Gix, mientras que Noemi Galera parece que daba con la causa de esta desconcentración y problemas con el tema, no es cosa de la canción, le pasa otra cosa, decía en clara referencia a lo mal que Aitana lo está pasando por la salida de Cepeda. La directora de la academia le recomendaba que dejase a un lado ese problema, tienes que hacer el esfuerzo, te juegas mucho y lo sabes, eso no te deja avanzar, tú eres una de las que yo creo que sí tiene posibilidades para ganar este concurso, le decía Galera como consejo, para así intentar salvarla de una nominación casi segura si interpreta el tema así en la gala. La concursante lo agradeció pero no pudo evitar ponerse a llorar, impotente de lo que está viviendo esta semana. Miriam y Ana Guerra brillan, me ha encantado. El resultado de la interpretación que hizo Miriam de la canción de Alejandro Sanz, quisiera ser no fue igual. Al contrario que Aitana, la concursante si logró acertar y fue felicitada por todos los profesores. A mí me ha encantado, le decía Capdevila mientras que Javier Ambrosi le confesaba que me has puesto los pelos de punta, por fin estás consiguiendo transmitir, se nota que cuando vienen emociones, te relajas, mientras que Mamen le apuntaba que había que introducir algunos vocales. Otra que tampoco estuvo nada mal fue Ana Guerra con la canción de Celia Cruz La Negra tiene tumbao. Giggs le dijo que todo está muy bien, en su sitio pero apuntó el principal problema que encontró, falta que todo parezca natural, que cada movimiento que haces, cada momento es el resultado de cada sentimiento, le falta el punto de frescura, algo que la propia Ana Guerra reconoció. Por su parte, Javier Ambrosi reincidió en la idea que falta interpretación pero que se nota que no acabas de disfrutar, algo que también piensa Mamen, me pregunto dónde está la Ana que entra y arrasa, la Ana seductora. Roy y Alfred tienen problemas en sus interpretaciones. Por su parte, esta semana Roy va a interpretar el tema de Imagine Dragons, Dama Andes. Su pase de micros no fue su mejor ensayo de la semana, algo que él reconoció y de lo que le avisaron los profesores. Mamen advirtió que parece que hayas cambiado la colocación, la voz está como comprimida, apagada, les has puesto un velo, algo que Noemi Galera y Manu Geeks apoyaron, el otro día lo hacías mil veces mejor, le dijo el profesor. El que tampoco brilló por completo fue Alfred con su interpretación del Get It Tagged Ardesil. Manu Geeks le recriminó que te falta fuerza y que vocalmente estás como apagado, llegas al estribillo y no tiene esa fuerza que necesita. Por su parte, Javier Calvo explicó que a él le daba la sensación que todo lo que decía la canción, se lo decía a él mismo y se lamentaba que no consigo que rompamos, te asustas, y esta oportunidad es perfecta para no hacerlo. Agaani, sin voz en el pase de micros. Los dos concursantes que cerraron el pase de micros fueron los nominados, Agaani y Nerea. El primero no pudo brillar como quisiera con el samba Dittle of the Queen ya que se encuentra mal de la garganta. Noemi Galera le prohibió hablar hasta el ensayo del domingo mientras que el resto de profesores le trasladaron su deseo que se pueda recuperar. Por su parte, Nerea si consiguió despuntar más con Listen de Beyoncé. Manu Geeks le advirtió que vigile con los graves ya que no están del todo bien y le pidió que disfrute más la canción. Por su parte, Javier Calvo le solicitó más fuerza y que no tengas miedo a pasarte, no lo vas a hacer. Los concursantes se derrumban después. Una vez finalizado el pase de micros, todos los concursantes tuvieron clase grupal con los Yavis y sin duda, fue entonces cuando todas las emociones acumuladas salieron a la luz. Ana Guerra fue la primera en derrumbarse, se puso a llorar y confesó que el cansancio, la presión y la salida de sus compañeros les está afectando mucho. No fue la única ya que Alfred también empezó a emocionarse mientras explicaba que echaba mucho de menos a sus amigos y familiares fuera, algo que replicó Miriam, quien confesó que su peor momento es cuando entra en la cama, cuando la presión y ritmo diaria paran por unas horas. Viendo el panorama y teniendo en cuenta que el tema grupal es resistiré, los Yavis quisieron hacer un ejercicio con todos, para que sacasen de una vez lo que sienten, lo que temas y por lo que sufren. El resultado. Todos acabaron derrumbados, logrando sacar por fin lo que tenían dentro, llorando y apoyándose unos a otros, demostrando una vez más que son un grupo unido en los que todos se necesitan, los unos a los otros.